Chula, andamos en la feria de León y este video se va a poner paso de lanza Ya que vamos a recorrer la parte de la comedera Entonces sin más, vámonos a ello Hay un montón ahorita, ya le echamos un vistazo Hay de lo que te imagines Y este video se va a poner bien interesante Porque vamos a ir juntando así de los días que andemos por acá Para que se arme este video sabroso La neta, este es el segundo día y chequen Hay un montón de gente Ayer venimos también por la tarde-noche y había bastante Pero hoy creo que sí, rebasa el día de ayer La neta es que hay de lo que te imagines Tacos por allá Agua de sabor, banderillas, hamburguesas Hay promociones, por ejemplo, tres hot dogs por sesenta Rico clan napolitano Y aquí al lado vemos la parte de los gritones Que ya lo recorrimos por el video de la feria Y de ese lado continúa la comedera 20 pesos El señor nuevo con micro ochenta Camarones embarazados Gorditas Y esas son una chulada, la neta Siempre nos gusta probarlas Pequeños sami que venden cacahuate, garapiñado Dulces también Nueces de la India Cubos de naranja Hotcakes, banderillas Aguantitas De fresa, cajeta, guayaba Las guacamayas que son muy conocidas acá en León En Guanajuato son tradicionales las guacamayas Es una torta Lleva adentro chicharrón, aguacate Le ponen una salsa Y a este lado estamos viendo las gorditas tarasca Y aquí un ladito un espacio para sentarte bien a gusto No, pero chequen la fila Pero chequen, tienen de chicharrón, requesón, coronada Ahorita la neta ya no llegamos ahí a las gorditas tarascas Porque hay un montón de fila Vamos a probar por acá Este que se llama Antojitos Mexicanos Doña Lucía Y al ratito volvemos para probar esas gorditas tarascas Que si las vamos a entrar como no Nada más que al ratillo Aquí venden un montón de cosas Desde enchiladas, flautas, burros norteños Esa parte se ve a gusto Hay para sentarte y todo Pues ya estamos acá instalados En Antojitos Mexicanos Doña Lucía Como referencia está justo a un lado De la parte de los juegos Este lado podemos ver el menú Las entradas, antojitos, enchiladas Especialidades, bebidas Tacos, guaraches, quesadillas gigantes Burro gigante Incluso cortes Y como vimos ahorita también tienen bebidas Que eso está interesante porque Ayer estábamos viendo que en muchas partes de la feria No se puede tomar Solo como en ciertos lugares Entonces ese es uno de ellos Es buena la opción que aquí tienes ya El bar Y tienen desde tequila, brandy, licores Whisky, ron Micheladas preparados como piña colada Vampiros Si es una porción bastante abundante Tenía ganas de pozole Es que normalmente viene con carne de cerdo Pero a mí me gusta más con pollo Es que aparte este restaurante es de especialidades De antojitos mexicanos Entonces un lugar con antojitos mexicanos Siempre debe tener un buen pozola Y lo tiene este lugar Doña Lucía si sabe hacer pozolea Acá una rusa Agua mineral Descarchado con sal Yo me pedí unas esmoladas Una limonada Que en la neta Veo que de entrada los platos son generosos La limonada es muy generosa Bien acompañadas acá con su arrocito Como una cama de ensalada también Está muy sabroso El mole como que pica así Rico Está dulcezón También te da un llegue así de picor Caquitos de mollo con mole Y cebollita morada por encima Algo que vi Es que tienen un muy buen servicio Porque el lugar está bien grande Son muchísimas mesas Súper bien ¿Cuánto tardaron en nosotros? Yo le calculo máximo Pero por mucho 10 minutos De hecho ya se llenó Cheque Ahorita que llegamos Estaba como la mitad lleno Maíz pozole Pollito Y bueno le puse yo Rábanos Y lechuga Y cebolla Limón y de las dos salsas Hola que tal amigos Bienvenidos Esperemos que les haya gustado Su estancia aquí en la feria La verdad tenemos variedad De platillos Esperando hacerles de su agrado Y lo degusten Con toda la tranquilidad del mundo En este establecimiento Súper súper familiar Pues acabamos de terminar Acá de comer En Antoquitos Mexicanos Doña Lucía La neta Muy bueno Y tienen de todo Hasta cabrito Entonces Erika se probó el pozole Traía más chinganas Yo me pedí unas esmoladas Muy bueno Aparte Me gustó mucho Que hay pues También de la bebedera Y el mesero salvador Muy buena onda ¿Cifado? Sí Con las papas Hay preparadas Aguas frescas también Elotes Precio por ejemplo Dos hamburguesas por 90 Tres hot dogs por 60 También estos tacos Cuatro por 65 Burro gigante por 100 Dos tortas por 60 Un poesito acá con antojitos Por ejemplo Manzana preparada Pulpa de tamarindo Con piña Y toda toda esta parte Pura comedera Lo que se te antoja Muchas garnachas Tacos Hamburguesas También botanas y dulces El parecito al momento Se ve que está sabroso Oye por lo que veo El pasillo de la comedera No se acaba No es muy largo Por acá por ejemplo Chequen los guisados Hay para armarte El burro Las botanas con doritos Aunque si la verdad Es que hay muchas cosas Que se repiten Por ejemplo Lo que compra mucho la gente Yo creo que hay muchos Pueces por ejemplo De banderillas De tacos De guaraches Por mencionar algunos Tacos al tapo Tenemos rellenas de telas O de virgen De ese lado Las gorritas de nata ¿Cómo te costó la gorrita de nata? Rellena 40 ¿Qué tal? ¿Se ve acá? Normalmente compro Las que son así como Más chiquitas Pero esta es como Todas en una La verdad ahí se ve Bien reportada Sí Me llama la atención ¿Qué será esto? 70 pesos ¿Qué viene siendo esto amigo? Son garbanzos Perdón Pruebala Vamos a probarla Aquí por ejemplo La fila de baño y mujeres Ya digo que hay un montón de gente Y ahorita estamos en esta parte Ayer nos dimos un recorrido Aquí que se llama Pabellón Guanajuato La gente está bastante padre Porque hay un montón de productos Muchas cosas Que vale un montón la pena visitar Artesanales, locales Aquí ya lo pusimos En el video recorrido por la feria Si no lo has visto Te invito a verlo Tenemos un montón de muebles Que dice Galerías Marx También en la feria Podrán encontrar El espectáculo Los días Los horarios Y el espectáculo Es gratis Es acá Un espectáculo sobre hielo Que en la mente está perrón Ya me tocó verlo alguna vez Y me estaba comentando La señorita Que simplemente es formarte Es gratuito Pero si la fila Hay que tener sus precauciones Porque la fila Así se arma Perrón Ahorita vamos a Caminar otra vez En esta parte Que nos gustó más China ayer Vamos a ver más cosas Porque la verdad Es que está bien interesante Se llama Pabellón Guanajuato Y encuentras muchas marcas Acá locales Artesanales Muchas cosas muy padres Les digo Ayer nos adentramos Y nos dieron muchas ganas De volver otra vez Algunos quesos El rey del sarafe Arte del madera Más cerámica de este lado Hay para el agua La verdad es que está muy padre La muñeca Lele Zapatitos Botitas Guaraches Para niños Chequen Están padres Por ejemplo estos Y los precios Un par por $119 Dos pares $179 Bote de charol $199 Así muy variado Ya puedes encontrar Cosas de niños Incluso De repente Cosas naturistas Adornos para el hogar Entonces ahí vas como Caminando Y curioseando Estas sillas Qué perronas Aquí está bien a gusto Para que la gente Descanse tantillo Pero están Chequen O esta tienda Está perrona De los cuadros Se llama La tiendita De la abuela Que será una tienda Que venden como Cuarzos Collares Atrapasueños Anillos Luceras Hay algo que estaba Notando ahorita Y es como Hay varios morridos Que he visto Con un pollito aquí Como que está Medio de moda También Se hace muy curioso Sombreros Mochiles Y a cajeta de Celaya Dicen que es La machida Ah claro Claro que sí Es la marca De fina De Celaya Tengo chicloso Sobleas Y pues Todo bien delicioso Y por ejemplo Los precios Tengo precios Muy accesibles De 70 De 60 pesos Para que nos compren Muchas gracias Paletas de los personajes El Mario Bros El Woody El Boss El Paw Patrol En 15 pesos Por acá los de Marvel El Hulk El Iron Man Pues vean Estos mazapanes Decorados Por ejemplo Unicornio El Patricio El Bob Esponja Está en Chile La neta Pues nos compramos El mazapán Unicornio Está en Chile El Alamarca La neta Chocoideas El personaje Este de la calavera Que se queda quieto Le pones dinero Y ya se mueve Música Varias canciones Que nos puedes encontrar Ya en las plataformas digitales Como Arturo del Mar Te agradecería mucho Que vayas a escucharlas Si te gusta Pues ahí meterla A tu playlist Compartirlas Aquí podrán Están esos adornos La neta El pavo real Todo hecho en madera Vamos a echarle un vistazo Aca Como hacen los guarachos Por aca andan meneando El trompo Pues ahorita Los vamos a adentrar A probar aca Guarachini Guarachón Por aca andan haciendo la masa Por aca la fríen Y de este lado La preparan Los precios por aca Es lo que tienen Desde guarachis sencillo Con bistec Pastor Un montón de opciones El norteño Chequen los precios Desde 100 pesos Hasta 200 Pues ya andamos aca Guarachini Guarachón Es bastante grandecido Hay un montón de mesas También tienen Dentro de un montón de cosas Comida típica oaxaqueña Carne asada Con soles Con guarachis por excelencia Lindas Y el mariachi De aquel lado Dándole Y aca justo a un lado De donde está Guarachini Guarachón Ponen un escenario Aca también la gente Sienta A gusto El guarache Es un platillo Típico de la gastronomía Mexicana Reconocido por su forma Largada y plana Que se asemeja A una sandalia tradicional Llamada guarache Esta delicia culinaria Consiste en una masa De maíz extendida Y aplastada Que se cocina en comal O plancha Posteriormente Se cubre con frijol Y refritos Y con diferentes ingredientes Como carne, lechuga Crema, queso Salsa Y aguacate Entre otros ¿Qué te lo pediste tú? De pastor A ver qué tal Estos son muy famosos En la feria Con arroz blanco Consolado Se ve bien Ahí en la entrada Estaba viendo Que paran Toda la tortilla Toda la masa Entonces Serían prometedores Acá ya nos llegó El de nosotros Pedimos un guarache De bistec Vamos a prepararlo De que salsa Le pondría a ver Yo veo cual pica menos Porque a mi no me ven No soy tan bueno Con el picante A ver la verde Que tal Bueno ya lo preparamos Le echamos un poquito Ahí de todo Bifón, cebollita Salsa de la verde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué onda ¿Sabes? Aquí se me figura La masa Que me recordó A la durita Michoacanas Tiene como esa A eso se me figuró Pero en guarache Es que Cuando llegamos Estaba viendo Ahí que hacen todo al momento Y la neta siempre Siempre vemos Que los restaurantes Que hacen las tortillas Sobre todo a mano Se va al cielo todo Y acá Por el guarache Como es más gruesa Y la carne Está suavejita Está buena La salsa Me gustó Está verde Está bueno La neta La verdad es que Me gustó Tanto que Desapareció el guarache Es que lo único que queda Y viene bastante abundante Oye A ti tampoco te gustó Y ya te lo Te lo devoraste Tenía muchísimo Que no comía un guarache Pero años Y la verdad es que Está muy rico El pastor Está muy bueno Eso también es clave Ya llegamos Ya llegamos Y pues ya salimos De comer acá El guarachín y guarachón Fueron ciento de seta Por cada guarache Yo me pedí el de bistec Erika el de pastor De la areta Muy bueno Muy recomendado Me gustó mucho la masa Como les digo Vamos a seguir probando Comer acá en la feria Vámonos Y ya se hizo de nochecilla Y venimos regresando A las gorditas tarascas A ver si ya está más tranquilón La gordita tarasca Es un platillo tradicional De la gastronomía mexicana Originario de Michoacán Chequen la fila Supongo que vale la pena Porque neta Creo que la gente Las prefiere machín Vean toda esta la fila La verdad es que si es Bastante Bastante larguita Pero Vamos a formarnos La verdad yo creo que Si vale la pena Unos momentos después Y pues ya venimos llegando La fila se fue volada Chequen Hace rato lo vimos pero Tienen de chicharrón Requecón Cominada Están en 30 pesos Nada más la combinada En 31 Oye ya la acabo de pagar Es una combinada De chicharrón y requesón Buenas noches Hola ¿Lleva fresura? Si por favor Tentame lo que le eches Vale amigo Provecho Muchas gracias Se trata de una tortilla Gruesa rellena de quesos Variados Como carne de cebrada Requecón Chicharrón prensado Entre otros ingredientes La masa se elabora Con maíz Y la ponen a freír La palabra tarasca Se refiere a la región De origen Los tarascos O purépechas Una comunidad indígena En Michoacán Chequen Acá tienen salsita Roja verde También allá Más cebolla A una le voy a echar verde Y otra roja Chequen que he curado Hay de cuenta Como si fueran dos Golitas michoacanas Se la parten así En dos Es como una bolita Vamos a probarla Chequen es la combinada Que trae requesón Más chicharrón También buenas Recién hechas Sobre todo Y yo soy súper fan De las bolitas michoacanas Nos costó 31 pesos La masa está así Hecha en el momento Como que Medio doradita No alcanza a dorarse Pero Está como perfecta La neta La salsa verde No pica mucho El requesón Se siente así como Fresco Bien fresco Y el chicharrón Así como tiernito La neta Es una gran combinación Muy buena Pero yo siento que la masa Es lo que le da todo el sabor La neta Todo está muy bueno Pero Es lo que a mi más me gusta Aparte no son muy caras Si hay una fila de espera Pero se pasa de volada Es que ya las tienen casi casi hechas Están así como trabajando Hay un montón de gente ahí Rifándose la machine Chequen haciendo todo al momento Entonces si hay un muy buen trabajo En equipo Y te atienden de volada Yo pensé que no picaba Y la neta Como que me dio un efecto tardío Me llegó el pico Ahora sí No tanto Pero Ahorita un tiempillo después De las gorditas Tarascas Pero Deliciosas Y ahorita ya después De esas gorditas Se nos atocó un agua Acá incluso venden guacamayas Que son típicas Y venden agua de limón Melón Jamaica Tamarindo Fresa con leche Horchata Y ya nos armamos El agua de Jamaica La rica está fresca Nos costó 40 pesos La neta sí Me llegó la enchilada tardía Con esas gorditas tarascas Pero una enchilada acá Suave Tú te comiste la de la salsa roja Sí Estaba súper picosa La verde Picosa Pues Para mi punto de vista Normal Yo creo que la roja Era más picosa Yo no aguanto mucho El picante La neta Tú sí Sí Yo sí Y me enchiló bastante Oye pero no te llegó tardío Porque a mí me llegó Yo me la comí bien Caminé bien campante Después de unos Como un minuto Sentía acá en la boca De qué pedo Que está pasando Siento fuego En mis trozos Sí pero leve No crean que La neta Los labios todos rojos Y este fue el video de comedera De la feria Ah como encuentras cosas La neta Un montón de opciones En la comedera Desde gorditas Guaraches Elotes Por ahí frituras preparadas Que los postres En fin Un montón de cosas Ahí para que Le entres a la comedera Y pues estaremos subiendo Un recorrido por acá en León También varios videos de la feria Los que ya tenemos arriba Te los comparto en la descripción Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó Te invito a compartirlo con alguien más A darle like A suscribirte a este Tu canal Arturo del Mar Y a activar esa campanita De notificaciones Para que YouTube Te da y se casca Su más video Que tengas un lindo día Salud y bendiciones Salud y bendiciones Salud y bendiciones ¡Suscríbete!